La final de Miss Universo 2019 se llevó a cabo en los estudios Tyler Perry de Atlanta. En una noche especial donde la música y la belleza interior y exterior brilló en todo momento. Este año participaron 90 candidatas de todo el mundo, todas ellas con un sueño en común. Ser elegida como la más bella y llevarse la corona valorada en 5 millones de dólares. Luego de pasar por las diferentes pruebas de vestuario y de responder a las preguntas realizadas. La representante de Sudáfrica, Sosibin Itunzi fue escogida como la nueva reina. Como virreina del certamen quedó Miss Puerto Rico, Madison Anderson, y en tercer lugar Miss México, Sofía Aragón. En el grupo de las 5 finalistas también estuvieron Colombia y Tailandia. La mexicana Sofía Aragón brilló con su espectacular vestido de gala. Y se llevó muchos aplausos con su imponente belleza y forma de pensar, pues con la frase, si no usas tu belleza para la misión de tu vida, es solo un adorno vacío. Dejó a ver que lo importante no es ser bella por fuera sino también por dentro. Por su parte, Madison Anderson aseguró que estar en el escenario de Miss Universo no es solo un sueño. Es una misión. Es una representación de dedicación, resistencia y perseverancia. Su misión es mostrarle al mundo, que la magia ocurre cuando nos negamos a rendirnos, porque el universo siempre escucha a un corazón terco. Y la Miss Universo 2019 que fue la representante de Sudáfrica, Sosibin Itunzi, de 26 años quien es una activista comprometida con la lucha contra la violencia de género. Aseguró que al crecer en un mundo en el que una mujer que luce como ella, con su tipo de piel y su tipo de cabello, nunca es considerada hermosa. Y cree que es momento de que eso termine, asegurando que en el mundo la belleza existe de diferentes maneras. Y es que esta joven ha dedicado su campaña en redes sociales a cambiar la narrativa sobre los estereotipos de género. También es una orgullosa defensora de la belleza natural, y alienta a las mujeres a amarse a sí mismas como son. ¿Ustedes qué opinan del resultado de Miss Universo 2019? Les agradecemos sus opiniones y recuerden darle like, y compartir el video con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.